Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me acerque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre en la tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni un después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Voy a rotar como lágrima entre la lloviza Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni un después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como un fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Hoy voy a abordar tu sueño a la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu adecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni un después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como un fuego entre tus brazos como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides 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 Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como un fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Gracias por ver el video.